ok ok vídeo número 243 del curso de proyectos de software seguimos adelante en el vídeo anterior instalamos la librería flags wtf que nos permite trabajar con formularios web explicamos cómo creamos un formulario personalizado como enviamos el formulario a la plantilla regeister.html y aquí se renderiza ese formulario esta variable form es esta misma que recibe el valor de form form es esta variable que se crea aquí una instancia de esta clase o sea que básicamente utilizamos un enfoque digamos basado en código python para describir cómo debe ser el comportamiento de los formularios hagamos lo siguiente voy a tomar puede ser una captura de imagen de este de este modelo o también podríamos hacer lo siguiente en el código python que tenemos aquí exactamente en model aquí tenemos usuario podemos tomar todo este modelo sea como texto sea como imagen así a ver si cabe parece que sí ok voy a tomarlo como imagen así y lo pegó esa imagen aquí en chat GPT entonces le voy a pedir ayúdame a crear un formulario utilizando flags wtf para este modelo que adjunto en la imagen por cada campo por cada campo por cada campo coloca las validaciones necesarias y además las etiquetas yo creo yo creo yo creo que con este prom básico ya básicamente con digamos se puede crear el formulario como tal entonces mientras tanto mientras que chat GPT nos da ahí la solución vayamos aquí al editor en la raíz en app creamos un archivo que se llame form.py esperemos ahí que nos da ahí la solución esperemos ahí que nos dé la solución listo voy a copiar este código ya tenemos instalada la librería copiamos el código ok nos dirigimos a form.py y pegamos aquí ok ok listo esto no parece que no lo necesitamos el de equal to podemos dejarlo ahí más más adelante le podemos dar un uso tan 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 está documento contraseña nombres apellidos teléfono email el id de rol ok y el botón de summit para no sirve el summit field documento el documento ya está registrado no pueden existir dos usuarios con el mismo documento y el correo pasa lo mismo listo entonces hay validaciones y el validate observemos que hay un prefijo que es validate siempre antecede al nombre del campo que ya hemos escrito acá arriba por ejemplo validate document es para este campo validate email es para este campo y así mismo podríamos crear otros validadores dependiendo del nombre del campo es relativamente fácil ok entonces ahí tendríamos el formulario como tal realicemos un comité que diga formulario formulario para el usuario para los datos del usuario que se mostrarán en el perfil en su perfil digamos eso por un lado y que más nos dio chat GPT nos dio también el código HTML aquí necesitamos sobre perfil sobre la ruta perfil instanciar tenemos aquí form se llama user form necesitamos importarlo desde forms e irá aquí form form incorporación incorporación de un formulario en render template es muy fácil es básicamente la instanciación del formulario y aquí lo asignamos como parámetro nombrado dentro de la invocación de render template es supremamente sencillo y en perfil a ver aquí en perfil voy a incluir así como tenemos tarjetas esto es un bloque de tarjeta tipo ah no la aplicación no se está ejecutando entonces control j eh flags run vaya no module name models donde está el error aquí models entonces digamos aquí from app.models ahora ahora sí escribamos acá la solución de importación del modelo usuario en forms .py práctico cierto ok que hacemos ahora tan 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 estamos aquí en perfil eh estamos navegando listo ahí ya se refrescó la página estos bloques bueno viene el el título podemos hacer lo siguiente eh vayamos a cualquiera de esas vistas que previamente creamos eh por ejemplo a perfil o rol cualquiera de estos y básicamente eh viene esta sección perfil perfil eh por rows enviamos el título sí perfil luego de esto viene básicamente una tarjeta este bloque voy a copiarlo así aquí y desde aquí bueno este table no lo necesitamos voy a quitar todo esto voy a escribir aquí sencillamente eh un h2 puede ser aquí irá el formulario aquí irá el formulario ok ok entonces metámonos a perfil perfecto que más hacemos un commit que diga eh eh layout inicial para la página del perfil del usuario subimos esos cambios al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente video en el cual nos enfocaremos en el renderizado del formulario que se muestre aquí perfecto perfecto